Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará. Jesucristo compara a algunos judíos de su tiempo que le han conocido, que han escuchado sus parábalas, que han visto sus milagros, que han visto tantos momentos de la gracia de Dios y que no han hecho absolutamente nada. Y sin embargo, hace referencia a la reina de Saba, que ante la sabiduría de Salomón, bueno, se quedó deslumbrada y por supuesto se convirtió su corazón al Señor, con muy poquito y estos con tanto, pues no han hecho nada. Claro, ese es un reproche que no es solamente para la generación de Jesús. Todos somos la generación de Jesús y todos de algún modo hemos visto sus milagros, todos hemos visto su misericordia, todos conocemos sus enseñanzas. Y sin embargo, qué misterio, ¿verdad? El de la libertad humana y el de la fragilidad humana, que nos quedamos indiferentes. Y qué misterio sobre todo, ya no solamente la indiferencia, sino aquellos que ante Jesús se enfadan, lo persiguen, persiguen a su iglesia, ridiculizan a sus discípulos, lo atacan. Y claro, pues habrá personas que sin haber tenido tanta formación como ellos, que habrá personas que sin haber tenido tanta posibilidad de conocer al Señor, con muy poquito han dado muchísimo más. Dicen que lo peor son los rebotados, esa gente que se comía a los santos, esa gente que de pequeñita era muy religiosa y que de repente, para liberarse, bueno, pues se posicionan y entonces, para justificarse, atacan. Atacan a Cristo, atacan a la iglesia, atacan las enseñanzas del Maestro. Qué pena, ¿verdad? Porque nosotros, de algún modo, tenemos que darnos cuenta que hemos recibido tanto, hemos conocido tanto, hemos tenido tantas experiencias de gracia, tantos momentos tan bonitos en nuestra vida con el Señor, que tendríamos que convertirnos, que tendríamos que habernos convertido, como se convirtió la reina de Saba, con las poquitas cosas, que en aquella época era mucho, que dijo Salomón. Somos mucho más afortunados que la reina de Saba. Somos mucho más afortunados que cualquier personaje del Antiguo Testamento, porque ellos, al fin y al cabo, intuían una sombra de Cristo, que es la verdadera sabiduría, que es la verdadera grandeza. Y con esa sombra ya, fueron santos. Y nosotros, que no solamente vemos la sombra, sino que vemos la realidad, no queremos luchar por la santidad, no queremos unirnos a Cristo. Y por eso, qué importante es que nosotros, Señor, seamos muy conscientes de que hemos recibido mucho y que deberíamos, por lo menos deberíamos, desear mucho la conversión del corazón. Porque si no, claro, al final, nos acostumbramos, esas indiferencias, esas justificaciones de no ser del todo de Cristo. Surge, pues por supuesto, en primer lugar, un movimiento de humildad, Señor, perdóname. Perdóname porque soy un zoquete, perdóname porque nada de Ti me atrae, en el sentido que no te veo nada atractivo muchas veces y me quedo ahí bloqueado, pero sobre todo, además de perdonarme, Señor, ayúdame. Ayúdame porque soy consciente que con tanta formación, con una familia tan buena a la que he nacido, con unos ejemplos tan bonitos que he visto, todavía mi corazón no se atreve a ser completamente tuyo. Como que me bloqueo en la lucha por la santidad, me detengo y me rindo ante mi comodidad.